o el discípulo se desarrolle espiritualmente y a su nombre por eso amado hermano es que algunos de ustedes como decimos en la jerga mundana el diablo los puede y porque los puede y usted siempre tiene que estar dependiendo de otra persona que lo ayude porque por falta de madurez por falta de conocimiento por falta de entendimiento porque el domingo no le puedo dar toda la comida espiritual que usted necesita y a su nombre el domingo no le puedo dar toda la comida que usted necesita porque así como hay una comida espiritual una comida natural usted come todos los días hay una comida espiritual para cada día de la semana y si usted no la come se debilita su fe no crece usted se vuelve inmaduro el diablo lo puede y tarde o temprano usted aunque no lo quiera amado hermano, amada hermana estará contaminado estará hablando mal del pastor estará hablando mal de los líderes se estará quejando de la iglesia estará viendo fallas o cosas normales pero usted las verá grandes ¿por qué? es porque está siendo contaminado hoy por la tarde cuando subo al altar el espíritu de dios me dice me voy a manifestar seguí orando y como ministros del púlpito que tenemos dominio sobre el salón había tanta gente desesperada por la impartición por lo que dios estaba haciendo que literalmente se pararon a recibir o se tiraron de cabeza a la plataforma ya en el lugar donde estaba comenzaron a temblar comenzaron a recibir gente hambrienta de dios desesperada por la presencia de dios ¿por qué alguien tiene desesperación por la presencia de dios? yo tengo desesperación por la presencia de dios no tengo solo ganas de que dios me toque tengo desesperación por eso viajo a las naciones gastando hasta lo que no tengo por el hambre que tengo de más sin embargo mientras la nube de dios estaba derramando la gloria de dios se está derramando había otro grupo de personas sentados en el asiento conversando entre ellos mirando los costados está bien por supuesto que la iglesia no es una cárcel hay libertad pero te perdiste lo más importante la pregunta es ¿no será que por estar contaminado me estoy empezando a perder las cosas de dios porque yo de pronto quiero que dios haga cada domingo y dios va a ser como el quiere hola porque dios es dios en inglés dicen god is god dios es dios el va a ser como el quiere cuando el quiere y con el que el quiere ahora como es posible que toda esta gente que dio testimonio quebrantado llorando bajo el fuego de la presencia de dios sus vidas nunca más van a ser las mismas es increíble este testimonio pastor levanté las manos y otras dos manos me agarraron como otras dos manos y no había nadie y sin embargo hay gente que vino hoy y se va y no sintió nada no vio nada no experimentó nada es porque los espíritus religiosos escucha bien iglesia los espíritus religiosos los espíritus legalistas humanistas los demonios están llegando a tu vida para contaminarte y como no tienes fundamento no tienes base espiritual porque no hay conocimiento de la biblia no hay libros cristianos en tu vida no hay revelación no te alimentas espiritualmente lo suficiente tarde o temprano va a llegar la crisis y lo que va a hacer el diablo es sacarte de la iglesia y vas a decir esto no es para mi y resulta que esto era para vos y para todos pero tu no lo recibiste que dice los que los recibieron los que los recibieron que dicen amén cuanto de los que los recibieron dice quiero más desesperados por más porque el que está sano toda persona sana a la que invitas a un asado y el asado estuvo rico y estuvo el chorizo rico estoy afectando esta noche no sé por qué el vacío más rico la tapa de matambre más rica con quesito y salsita maldito demonio y lo invitas otra vez lo llamas otra vez le dice quieres comer otro asado donde donde pero el que está enfermo che vamos a comer un asado no tengo una pataleta de hígado cuánto están entendiendo dale un aplauso al señor estoy terminando se me está terminando el tiempo cuatro que hace Dios para purificarme entonces porque si Dios me deja solo y no soy una persona madura o espiritualmente desarrollada me va a costar purificarme entonces Dios trabaja con tres cosas con cuatro cosas para limpiar mi vida diga limpieza y eso es lo que pasó espiritualmente a usted le cambiaron las vestiduras hoy digame lo más extraordinario que no le cobraron nada y Dios usa cuatro cosas para purificarnos lo primero que va a usar Dios es el fuego del espíritu santo dice la hermana vine angustiada vine mal vine oprimida que te pasó me cayó un fuego y me levanté y estaba bien que quiere decir el fuego de Dios quema en nosotros lo que no está bien que luego crea problemas en nosotros la persona angustiada una persona amarga una persona triste está con eso adentro y eso crece y crece y crece y puede provocar cualquier tipo de enfermedad primero emocional hasta que después física el segundo fuego que usa es el fuego de la palabra dice la palabra de Dios el profeta Ezequiel la palabra de Dios es como espada de dos filos perdón el apóstol Pablo que entra dice la palabra entra la palabra y remueve y corta y saca de nosotros que todo lo que está mal para que seamos que puri picados en tercer lugar Dios utiliza las crisis de la vida y en esa crisis de la vida escucha bien los que han tenido problemas últimamente grandes crisis en su vida en estos últimos días en esta crisis se te van a abrir en las crisis se te abren siempre dos caminos en todas las crisis se abren dos caminos el camino del bien y el camino del mal o si lo quieres decir de acuerdo a la Biblia el camino de Dios o volver a Egipto toda crisis toda crisis es un un lugar de decisión y Dios también utiliza las circunstancias presión de acá presión de allá presión de acá presión de acá y la persona dice ¿qué voy a hacer? y muchos se enojan con Dios escucha por favor estoy terminando muchos se enojan con Dios Dios me llevó a este ser querido Dios no me dio lo que yo le pedía Dios no me sanó de esto Dios esto y lo otro se enojan con Dios se enojan con aquel que entregó a Cristo para el perdón de nuestros pecados se enojan con aquel que nos amó primero cuando nosotros éramos enemigos Efesios capítulo 2 dice la Biblia Dios muestra su amor para con nosotros en que nos amó cuando éramos enemigos la gente ama a sus amigos y da la vida por sus amigos pero Dios muestra su amor en que siendo enemigos nos amó y se entregó por nosotros Dios utiliza esto para purificarnos termino diciendo salmo 24 vuelva al salmo 24 hoy cuantos quieren ver a Dios cuantos quieren estar en comunión con el Señor siempre entonces dice el salmista David quien estará con Dios quien subirá al monte de Jehová quien estará en su lugar santo cuatro cosas el limpio de manos y puro de corazón el que no eleva su alma a cosas vanas el que no jura con engaños el que es puro de corazón en otras palabras quien verá al Señor siempre quien tendrá los beneficios de la cruz siempre quien tendrá la gracia de Dios sobre él siempre el que vive en la pureza y vienen días ahora acuérdese de este mensaje cómprelo o si lo anotó póngale fecha vienen días en que se va a necesitar como iglesia una dosis mayor de pureza en tu vida personal en tu trato con los demás en tus responsabilidades en tu matrimonio en tus negocios en tu familia si tienes hijos chicos será buenísimo que los instruyas en el bien desde el principio yo quiero ver al Señor yo quiero entrar al monte santo quiero tener el respaldo de Dios sobrevivir de mi familia todos los días porque la demanda de Dios o el precio de Dios es tan pequeño comparado a todo lo que derrama sobre los otros amén iglesia diga conmigo así donde está padre he oído tu palabra la recibo en mi corazón la creo y la libero sobre mi vida mi hogar y mi familia quiero caminar en la pureza de vida que necesitamos como hijos de Dios y pido en esta hora la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo conmigo 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 Gracias.